Todas las personas tenemos una pasión, algo que nos gusta más allá de lo que hacemos en nuestra vida pública y cotidiana. Un deporte, una actividad culinaria, una expresión corporal o cultural. En este podcast vamos a echar luz sobre esa habilidad, destreza o hobby que no conocemos de las personas del sector agropecuario con las que nos cruzamos habitualmente. Esas pequeñas cosas que van alimentando su camino de felicidad. Bienvenidos a Ol y Nada Garcas, Lado B. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. ¡Pásalo a nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicás funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas, mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech. Tecnología Full. De Spraytech Fertilizantes. Una vez. Siempre. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oli Nada Garcas Lado B, el podcast donde la gente de campo cuenta y comparte sus pasiones más allá del campo. Firme ya, segunda temporada. Podés encontrar el podcast en Spotify, en Apple Podcast y otras plataformas. Además, en el canal de YouTube, Juan Martínez Doda, podés ver fragmentos de estas charlas. Hoy vamos a conocer el lado B de Marcelo Arriola. Pergaminense, igual que yo. No viene de una familia de campo, igual que yo. De chico tenía dos caminos. La agronomía o la medicina. Ahí nos diferenciamos. A mí me gustaba más el periodismo y ser profe de educación física en la segunda. Bueno, Marcelo terminó decidiendo por la agronomía, pero hoy no vamos a hablar de campo ni de su actividad como asesor ni del programa Chacras de Apreside, cual es el director. Doctor, hoy en este espacio vamos a conocer sus pasiones más allá del lote, más allá del campo. Sé que de chico ha corrido en karting, que jugó bastante al ajedrez, ha corrido varias maratones y medias maratones, pero su amor, su verdadero amor en el deporte hoy es el parapente. Por eso le voy a preguntar de todo, cómo conoció la disciplina, de qué se trata, si le dio miedo. ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan? Buen día. La verdad que muy bien. Y bueno, primero agradecerte la posibilidad de estar en este momento, porque la verdad que me pone contento. hablar de otra cosa, ¿no? En general uno en una pequeña entrevista siempre habla de campo, y hablar de otras cosas se pone más divertida la cosa. Acá estamos para eso. Y bueno, gracias por prestarte a este Jolín Agarca. Lo primero que te quiero preguntar, Marcelo, es, ¿cómo conociste el parapente? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo fue? Mirá, yo, la verdad que lo conocí en Junín, ya hace muchos años, Junín estaba arrancando, casualmente mi instructor es de Junín, Angelito de Sico, y en un momento fui a Junín y vi que estaban ahí inflando con los parapentes, y después hicieron un torno, y salió a volar uno, y dije, a mí me gustó siempre la idea de volar, yo trabajé muchos años con Pablo y Alejandro Moreno, que fue mi primer trabajo, digamos, incluso trabajaba y estudiaba, y estudiaba en agronomía, y trabajaba con eso en el verano, y en invierno iba a la facultad. Y la verdad que ahí los aviones es como la bicicleta, hay uno en cada lugarcito, y hay una pasión muy grande por el avión, y a mí me encantaba la idea de estar ahí entre los aviones, donde me podía subir a uno que venía, llegaba uno a la pista, me subía y volaba, donde me invitaba, me subía, y la verdad que me encantaba volar, pero cuando vi el parapente me pareció algo distinto, me pareció el hecho de no tener motor, el hecho de estar volando casi como un pájaro, de poder subir y bajar y estar ahí en ese silencio total, me pareció que me iba a enamorar, y ahí empecé el curso, empecé el curso en Junín, y bueno, el primer impacto visual lo tuve ahí en la ciudad de Junín, ciudad que es la que voy seguido a volar incluso en este momento. ¿Y qué sensaciones recordás? Si cerrás los ojos y sentís esa primera vez, ¿qué sensaciones, qué olores, sonidos, qué cosas te quedaron en el cuerpo de aquel, no sé, aquel primer vuelo, que no sé cuándo fue tampoco, si fue hace mucho? Mirá, fue hace más de 10 años seguro, no recuerdo cuánto, pero era 12, 13 años, 14, a ver, no recuerdo, fue hace bastante, no, tal vez más, estoy atemporal con la cabeza, pero tal vez más, pero fue muy chiqui, mirá, muy casualidad, estaba ya en el curso muy avanzado, en ese momento los cursos, ahora lo veo que lo hacen bastante más rápido, en ese momento los cursos duraban, y duraban bastante, un año, también la estructura de Angelito, de llevarte muy despacio, y fue también lo que me dio la tranquilidad, que el día que fui a volar, la verdad que estaba tranquilo, no, 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 estuve nervioso, y fue en Iquique, salió un viaje a Iquique, y, era un grupo, y me dice, tenés que enganchar, vamos, y fue Iquique, que tiene una historia muy rica, es un lugar al que trato de ir todos los años, ahora por la pandemia no puedo ir, pero si no, trato de ir todos los años, he hecho muy buenos amigos allá, y la verdad que me pone, estoy feliz cada vez que voy a Iquique, entre comer pescado, y volar, y estar con gente, y estar una semana solamente, pensando en ese día de vuelo, un lugar que se, te diría de los mejores del mundo, porque uno sabe que vas siete días, y vuelan siete días, después en los otros lugares, pueden ser más lindos, más feos, pero, pero no sabés si volás acá, volás los días que vas, entonces, estaba allí, y bueno, y estaba la sensación, cuando se llama la rampa, y volás, y vos ves distintas, personalidades distintas, pero todo, todo muy lindo, todo muy, muy ameno, muy cordial, como es el parapente, muy de compartir, yo creo que el parapente, eh, el competir, y el compartir, es muy parecido, que no lo veo en nuestros deportes, acá, eh, es un deporte para, compartir, y se puede competir, y aún en competencia, se comparte muchísimo, y es, es muy lindo, lo que se vive abajo de la competencia, también, entonces, estaba allí en Junín, eh, perdón, en Iquique, y, y bueno, estaba, la necesidad de salir a volar, y estaba muy ansioso, la verdad que estaba muy ansioso, quería controlar mi ansia, porque me notaba muy, como muy eufórico, eh, y la verdad que no sentí miedo, pero sí sentí un placer, que es increíble, y el día, y ese día, imagínate volando con una nave de la escuela, ese día, eh, volé, la verdad que en paz, sentí una paz, y lo disfruté, lo disfruté desde el primer hasta, no quería bajar, eh, y, y seguía los otros parapentes, para ver qué tenía que hacer, porque no quería bajar, y veía que algunos que habían ido conmigo, casi en la misma condición, un quinto más avanzado, pero casi en la misma condición, aterrizaban, y yo digo, no, no quiero tener los signos, y seguía, hasta que fui a aterrizar, y aquí que tiene el despegue, después tiene una luna muy grande, una de las lunas más grandes que hay en una ciudad, eh, que se llama El Dragón, y después hay que cruzar la cedia, podés aterrizar en el mar, y el primer vuelo mayormente, tranquilo, aterrizar el dragón, uno cruza en la ciudad, y así que bueno, era, yo tenía el dragón ahí, pero quería seguir volando, que se veía dinamiqueando ahí, donde podía agarrar una termiquita, sentía sensaciones raras, pero me daba una cosa, pero, pero la verdad que, creo que un poco la adrenalina, la necesidad, la gana, el, el desearlo tanto, me hizo disfrutar de una manera, que digo, no me bajo más, la verdad que creo que no me voy a bajar más. Y esa fue la primera vez que volaste solo. Esa fue la primera vez, en realidad volé, es la primera vez que volé solo, nunca volé, en mi plaza, que me haya llegado a alguien, digamos, creo que es una alternativa, yo hoy estoy haciendo el curso, yo soy instructor de paramotor, ahora estoy haciendo el curso de mi plaza, para hacer el curso de instructor, y la verdad que me parece que está buena la idea, de llevar a volar a un alumno, porque ya hay muchas sensaciones, que uno empieza a sentir antes, y hay muchos miedos, miedos y incertidumbres, que son cosas muy sencillas, que una cosa es que te la digas, y otra cosa es que la vivas, y si la vivís en un mi plaza, me da la sensación que te puede mejorar mucho, yo no había hecho mi plaza, ni en montaña, ni en llano, así que fue la primera vez, que salí a volar en un parapente, ¿no? Vos sabés que yo hice una sola vez parapente, y cuando vos hablás de los miedos, lo hice en Merlo, y claro, vos tenés que luchar contra lo que te manda el cuerpo, que es no tirarte por un barranco, en este caso, no había una plataforma, era una montaña, un cerro, no me acuerdo, y uno tiene que correr, cuando el instructor te dice, dale ahora, porque se dan las condiciones del viento en contra, y toda esa historia, hay que correr, y corres al vacío, o sea, es una cosa antinatural, por eso es que, quizás, para el que recién, lo va a hacer una vez, o como turista, como en mi caso, y te genera un montón de miedo, porque si estoy corriendo a la nada, después, claro, cuando estás volando, es una sensación maravillosa, porque no tenés, más que el sonido, el ruido, el viento, algún pájaro cerca, bueno, calculo que vos volaste mucho más, en distintos lugares, y distintos ambientes, yo estuve un rato ahí arriba, pero, ese rato arriba, es un placer, que es incomparable. Sí, sí, absolutamente, mirá, es increíble, cuando decís, en los sonidos, por ahí escuchás una cigüeña volando, cuando estás ahí en una térmica, y te parece que está cerca, la cigüeña, y está lejísimo, y cuando lográs llegar, donde está la cigüeña, las cigüeñas son, esos pájaros, que vuelan muy bien en térmica, y que te ayudan incluso, porque uno es, es lo que busca, cuando vas volando, las térmicas no se ven, en el aire, y cuando vas volando, vas mirando, observando, para abajo, donde se puede defender una térmica, pero también, cuando estás bastante al pito, para arriba, para ver, dónde están estos pájaros, y esa sensación, de poder, de escuchar esos sonidos, pero muy suaves, el viento, sí, se escucha bastante, indudablemente, porque, es el único sonido, que podés llegar a tener, pero después, ese silencio, es genial, y el de algún pajarito, de los que yo recuerde, que los otros, son bastante silenciosos, bueno, algunos chajás, por ahí se escuchan muy bien, pero, pero la cigüeña, es de los pájaros, que me han ayudado bastante a volar, y escucharlas ahí volar, y esa paz, de no aletear, y irse tan alto, y tener una perspectiva, de la tierra distinta, la verdad que es, 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 ¿sabés lo que me acuerdo? Tenía, yo calculo que, todos lo deben usar, Que tenía como un, no sé si un altímetro, no sé cómo se llama, que medía la altura, a la que estaba, y hacía un ruido, que cuando ibas para arriba, suponí que te hacía pip, pip, y cuando ibas para abajo, te hacía pa, 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 y cuando ibas para abajo, te hacía pa, pa, te da un poco de miedo, te da un poco de julepe, ¿no? Para, y cuando ibas para arriba, estaba todo bien, lo que te quería preguntar es, que explique, digamos, brevemente, qué condiciones se tienen que dar, para, para poder, eh, volar en parapente, y, y después, qué es una térmica, porque lo mencionaste varias veces, yo como hice una vez, lo sé, pero explícalo vos, por qué es importante. Eh, mira, las condiciones, en general, y ahí va absolutamente, el IVA con la térmica, hay dos tipos de vuelos, pero, para hacerlo demasiado sencillo, es, lo primero, las condiciones, uno asocia el parapente, primero hay diferenciación entre el parapente y paramotor, yo paramotor hago, tengo el motor, lo hice, porque en el llano, mayormente, si no tenés grupo de gente, eh, es difícil volar en torno, porque tenés que tener a alguien que sepa tornear, ahora sí que es un tipo de tornear, pero, eh, se puede volar tanto, paramotor, o parapente, son dos cosas absolutamente distintas, te diría que yo hasta los clasificaría como, ¿qué querés volar? ¿parapente o paramotor? Si bien a los dos tiene que ver el clima, en el paramotor, vos volás con un motor que te tracciona, volás mayormente a la tardecita, y ahora explico por qué a la tardecita, y se terminó, en el caso del parapente necesitas de algo que te eleve, y mayormente hay un calentamiento en la zona, todos los que vivieron en el campo ven que se arman esos remolinos, en algún momento, en épocas de mucho calor, y la tierra marca esos grandes remolinos, eso es una térmica, digamos, es una corriente ascendente de aire, que se prende por la temperatura, uno lo que hace es agarra esa térmica, que es redonda, la va volando, y la va haciendo, la va copiando, digamos, y te lleva a alturas de 2.000 metros, 2.500, yo lo máximo que tuve en esta zona, en Bergamino, fue 3.000 metros, pero te lleva a zonas interesantes de altura, una vez que tocaste el techo, porque la térmica no sube más, por alguna inversión térmica que se genere, dejas la térmica y empezás a ir hacia el lugar donde querés ir, buscando alguna otra térmica, porque cuando salís de la térmica, ya entras en una ascendente, que es ese po-po que vos decís, y hay veces que es una descendente muy grande, y hay veces que es el típico planeo del paraíso. Así que, el primer punto es, en cualquier robo se puede volar, podés volar en el llano, o podés volar en montaña, la ventaja que tiene la montaña, es que vos cuando el viento está enfrentado a la montaña, como decís, inflas, salís corriendo, y en un momento, se termina el suelo, y empezás a estar sentado en un parapente, y ya estás volando, en el caso del llano, lo que necesitas es de algún vehículo, hay una camioneta con el área en rojas, los chicos de Junín tienen varios tornos, con varios tornos, con los cuales vos te enganchás con una soga, y es como un reel, que si tira mucho te vas arriba del auto, que no es tan bueno, y si no tira te empezás a caer, entonces se va regulando eso la presión, para que vayas soltando, y a medida que el auto va funcionando, va traccionando, se va elevando, y se va soltando la soga, hasta que en algún momento, o porque se terminó el camino, o porque se terminó la soga, o porque vos, sentiste que pasaste por una ternilla, te soltás, y ya quedás volando, en la misma condición que la montaña, o sea, deberías tenerlo en un torno, o un desnivel, después de una sierra, una montaña, etc., el cual vos puedas, tener altura suficiente, como para que esas térmicas, que mientras más abajo son más chiquitas, son más fáciles de volar, puedas volar e ir para arriba, y te independizás, de cualquier medio artificial, que te le dé. Y cuando estás ahí arriba, una de las formas, de identificar una térmica, es ver, como vos decías un rato, los pájaros, que están, volando, sin aletear, digamos, y que son para arriba, Exactamente, los pájaros cuando vuelan en redondito, siempre el carancho, bueno, cualquier pájaro, los cóndores, ahí en San Luis, a lo mejor, si volás en San Luis, tenés esa sensación lindísima, de que están volando los cóndores, primero te vas ahí, porque está la térmica, y segundo, porque nada, qué cosa más linda, que está ahí el bicho, que te mira como diciendo, claro, ¿qué estás haciendo acá? Está bueno, no, voy a decir, esto no es lo tuyo, lo mío, si yo el parapente, este lo tengo en que nací, vos lo contás. Y esa sensación es muy linda, la verdad que es muy linda, entonces uno va a buscar esos pájaros por doble, para sacarse la foto, para verlos, para disfrutarlos, y además para aprender de ellos, que más que están empezando en la térmica. Che, Marcelo, y la instrucción, vos mencionaste hoy que cuando vos hiciste, por ahí era un poco más largo, era un poco más corto, pero digamos, ¿qué es lo que vos necesitás saber? No quiero que me digas, digamos, demasiado en lo técnico, ¿no? Pero, ¿qué cosas aprendés cuando, cuando te instruís para poder hacer parapente? Primero, como toda, como toda cosa que te ponen en el cuerpo externo, a coordinar, ¿no? Ya te ponen un arnés, te ponen un parapente, comando, primero a coordinar todos esos movimientos, se llama inflar, estar en el suelo, poder tener el parapente arriba, y empezar a manejar el parapente, como manejar un auto, como manejar una bicicleta. Y eso es un punto muy importante, porque uno cuando está arriba, lo que tiene que hacer es hacer el movimiento correcto, digamos, con los comandos, y además con el cuerpo. Porque es una coordinación que no es difícil, pero como toda cosa que se piensa, y después se hace, se tiene que perder ese pensamiento, y que las cosas fluyan naturales, como el cambio, ¿en qué cambio va? ¿Qué cambio va? Pero ¿en qué empieza? Primera, segunda. Cuando empieza a ser natural, los movimientos se hacen mucho más, más fluidos, y no pensados, que hay una pérdida de tiempo, que no se debe tener cuando, hay algún problema en el parapente. Esa es la primera parte, y la segunda, es, que es muy, muy, pero muy importante, la parte de climatología, y no la parte de climatología, porque yo digo, quiero volar en térmica, sí o sí, porque volando en motor, también necesitas saber climatología, porque tenés que saber esquivar problemas, ¿no? Es un rotor, que es pasar por delante del rotor, que pasa por delante del rotor, que pasa si pasa por delante del rotor, o sea, cantidad de cosas que se van haciendo, como para que el vuelo, sea seguro. Y el tiempo que lleva, yo digo, también es, pensemos, Juan, que está muy condicionado por las condiciones, es un, no es el fútbol, no es el básquet, no es el tenis, que uno va, y dice, bueno, el sábado voy a jugar al fútbol, y el sábado vas a jugar al fútbol, más tarde, más temprano. Pero acá no, acá, vos decís, pero el clima, es el que te termina, diciendo sí o no, y pueden pasar tiempo, de mucho viento, que te vas retrasando, pero, pero mayormente, la duración del curso, a mí me gusta, que sea bastante larga, ¿por qué? Porque la persona tiene que tener naturalizados los movimientos, no tiene que pensarlo, y tiene que saber bastante, y es muy difícil en poco tiempo, por más que vos le digas, lees, además será material de lectura, le digas, lee, la persona puede adquirir todos los conocimientos en 15 días, ¿no? El proceso de naturalizar movimientos, de no pensarlos, lleva en tiempo, como algunos un poquito más, o un poquito menos, y eso se necesita para seguridad, lo principal en el parapente, es seguridad, es un deporte absolutamente seguro, aunque la sensación de la distancia con el piso, ya genere esa cosa rara, de que no es seguro, es un deporte absolutamente seguro. ¿Y es para cualquier edad? ¿Es para cualquier edad? Hay dos, mirá, vamos ahí, está bueno para separar el parapente y el paramotor, el parapente, es para cualquier edad, como vos decís, estoy en la montaña, tengo que por lo menos tener la posibilidad de dar tres o cuatro pasos, y en el aterrizaje tengo la posibilidad de dar dos o tres pasos, y si se puede hacer eso, ya está, no importa la edad, en el caso del paramotor, menos todavía, porque ahora si ves, hay algunos ciclos que tienen ruedita, que cuando no podés correr, por algún problema que puedas tener, o por algún problema, incluso hasta motriz, te sentás en el paramotor, te has sentado en el piso, arrancás, inflas cuando vas con potencia del motor, y después vas rodando, y terminás volando, digamos, con esa ruedita, incluso hay parapente libre de personas que han tenido accidentes, y han perdido la movilidad de las piernas, hay posibilidades de esos triciclos, lo que pasa que, en Argentina, no hay en las montañas buenas rampas alfombradas, hay lugares en Lomagol así, con pastito cortito, muy lindo, como para poder hacer eso, pero después viste que en la montaña, cuando fuiste a San Luis, los lugares son chicos, mucha piedra, las ruedas ahí no tienen la posibilidad de rogar, pero yo te diría que no hay edad, al contrario, a mí me da la sensación, y esa es una de las grandes cosas, otros deportes te empiezan a limitar muy fuerte por el tema de no poder correr, acá si haces tres pasos, bienvenido. ¿Y cuánto fue lo máximo que has estado en el aire volando? Lo máximo volando, hay una página que se llama Leonardo, que es una página, está cargada, la página de Fabiola, que ahí están todos los vuelos, y se pueden cargar todos los vuelos, todos los vuelos del mundo, yo se voy a hablar de eso, cosa que sea testigo, porque si no empiezas a huir, tengo vuelos más largos, pero el máximo que tengo cargado en el Leonardo, son seis horas y media, de un vuelo de esos, que no decís que vas a volar seis horas y media, salís y empezás a volar, y la verdad que volé seis horas, y después tengo vuelos de menos. Dijiste, voy al súper y vuelvo, y fuiste seis horas. No, bueno, pero los récords son más de diez horas, pero acá en las zonas que estamos, en Brasil, en Brasil hay muy buenas condiciones de vuelo, los tiempos son, en verano son más grandes de luz, y la geofrenia es mucho más fuerte, el calentamiento se logra mucho más temprano, acá es difícil salir a las diez de la mañana, hay que darse una termita chiquita, los techos todavía son bajos, y tiene que ser un muy buen día para salir a esa hora, muy buen día en un llano, si no está saliendo doce, once y media, en cambio en Brasil se puede salir a las diez. Pero bueno, pero es un tiempo, yo te diría ya que alcanza para divertirse, y si no, los vuelos muy normales son dos horas, una hora y media, ahora en invierno, estaba cambiando una vela bastante avanzada, porque tenía ganas de progresar, y estaba contento con mi vuelo, y además quería volar más, y digo, bueno, me voy a obligar a volar más, mientras más avanzada estuve, más tenés que volar, porque más entrenado tenés que estar, y me fui a volar en Rojas hace poquito, y lo que hice casi el veintipico de junio, fue el día más corto del año, y volé una hora, en condiciones que no se calienta tanto, o sea que en el llano se puede volar muy bien, la única desventaja que no tenés es ese desnivel natural, como para no te tornees, o para ya tener la altura necesaria para volar. Mencionabas hace un rato, que era una linda actividad, porque entre la competencia, y poder estar y compartir, digamos, como que había mucha confraternidad, ¿no? ¿Competencia qué es? Digamos, ¿qué se hace? Porque no sé, me imagino, en los deportes, yo me imagino, no sé, surfeando una ola, qué sé yo, pero en el parapente, ¿qué cosa determina que, o cómo es la competencia, digamos, quién gana, entre comillas, ¿no? Mirá, tenés que, yo conozca, ¿no? Seguramente, de las tres modalidades que tenés, de competencia de parapente, son, una es la acrobacia, ¿no? O sea, se acrobar, hay distintas formas de competencia de acrobacia, porque hay algunas que se hacen por puntos, otras que se compiten, y compiten todos contra todos, otras que están a nivel mundial, que compiten uno contra uno, entonces, por ejemplo, Juan hace una maniobra, y yo tengo que copiar esa maniobra. Es como un rapero. Como los raperos. Exactamente, y así hasta que se llegue a la final, la modalidad está muy buena. Y la otra es la acrobacia, que hacen todos acrobacias, se van haciendo puntos, y se pone el, más puntos tiene. Después hay uno que es el de precisión, aterrizaje de precisión, se pone una diana, y lo que tiene que hacer el parapentista es aterrizar en esa diana, hay varios aterrizajes, también se van tomando distancias, y el que más aterrizaje gana, y la modalidad que más se hace, por lo menos en la Argentina, es la de cross, ya de salir volando, se hace un triángulo, que en ese barrio que vos decís, que hace pipipi, que te marca la altura, no solamente te puede marcar la altura, sino que te pueden marcar puntos, que los referenciados, que no hay nada, Es como un circuito, digamos. Es como un circuito, como un circuito en el cual hay un triángulo, que va a decir, bueno, salgo de pergamino, hago pergamino socorro, socorro roja, roja pergamino, por ejemplo, y ahí termina la competencia, el que llega a gol, y en la menor distancia, y en el menor tiempo, gana, que eso queda todo grabado en el GPS, y se sacan todas las cuentas, cuál es tu puntaje, según lo que existe, y ese es el que por lo menos, que más se practica en la Argentina, porque a mí es el que más me gusta, es el más lindo, y además es la problemática de la acrobacia, es que necesitas una lancha, una laguna para hacer acrobacia y todo, es muy costoso, y mucho movimiento, y de mucha necesidad de gente, para poder entrenar, lo mismo que el cross que salís y tal. Claro. Estaba las últimas dos del parapente, una, mencionaste Iquique, pero te pregunto, cuál es el lugar más lindo, en el que has estado haciendo parapente, y la otra cara es, si hay un lugar, por lo que has comentado, con otros parapentistas, que te gustaría ir, pero todavía no has podido ir. Sí, mirá, bueno, arrancamos, para mí el lugar es merdo, ¿no? Para mí es el lugar, la verdad que yo, no sé si porque, tuve, tengo muchos amigos, y tuve una experiencia ahí, con un amigo, en un accidente, que creo que me hizo distanciarme un poquito del lugar, y después cuando volví, volví con más ganas, o sea, para mí merlo es, es el lugar, lo disfruto mucho, hoy trato de ir, seguido, la verdad que lo disfruto, demasiado, me gusta mucho merlo, me gustan mucho las condiciones, que se dan en merlo, se puede volar muchísimo, en merlo en verano, el problema no es volar, sino el problema es aterrizar, porque no bajás, y la verdad que el tiempo, que se puede volar, es muy lindo, el paisaje es absolutamente bello, volar con un cóndor, no es poca cosa, así que te diría que para mí, de los pocos que conozco, conozco poco en el mundo, es merlo, y mi deseo era volar a los Alpes, venía para el año pasado, habíamos armado un grupo, de Argentina, íbamos a volar, éramos seis, sacamos los pasajes y todo, y salíamos en junio, y en marzo arrancó, en marzo se cerró todo, este bicho el mundo, y bueno, este año, no sé ni qué pasó con mis pasajes, la verdad que me amargué mucho, porque no conozco Europa, y no me interesa conocer Europa, para sacarme una foto, de la figurita, de la Torre de Eyre, y loca, pero sí, para ir a volar, en esos lugares, que para mí son distintos, y un lugar que me gustaría ir, después de eso, es a Suiza, porque la verdad que lo que vi, me apasionó, así que, nada, el día que pueda, gastar mi pasaje, si es que existe la empresa, si es que existe mi pasaje, es volver a, hacer ese vuelo, allí en Francia, a España, y después, si puedo volver, porque volvería a Suiza. Bueno, Marcelo, y llegamos a esta sección, que le he puesto tirando paredes, el decálogo de Oli Nadagarca, que es un ping-pong, esto va y viene, son diez, así, como viene, bueno, la primera es, tu lugar en el mundo. Mi lugar en el mundo es, tras la sierra. El país, o ciudad que te gustaría conocer, y por qué? Suiza, por su belleza, en los lugares de vuelo. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita, entrañas, con ensalada de rócula, y vino. ¿Vino o cerveza? En contra del vino, según la ocasión, pero la verdad que ampliamente, con esto de las cervezas artesanales, cerveza, para todo el día cerveza. ¿Asado o sushi? Asado, porque no puedo, asado por el folclore, tal vez, muchos digan que el sushi es más rico, y lo entiendo, y me apasiona, pero, nada tan lindo, cómo compartir ese folclore, de, si lo voy a comer en un restaurante, capaz que pido cualquier cosa, pero, el folclore del asado argentino, la previa, y el ayudar al asador a estar ahí, es asado. La previa del asado, lo es todo, después no importa, yo que sé cómo queda, pero, la previa del asado, con familia, con amigos, con lo que sea, es todo. ¿Un libro? La Casa de los Espíritus. Si tenés tatuajes, ¿cuál te gusta más? Y si no tenés, ¿qué te tatuarías? Tengo, tengo uno solo, que es, una foto rosa de un gato, que en ese momento me parecía el animal, una cosa casi inteligente, me parece, en los felinos, pero, hoy sí me tatuaría, me tatuaría los nombres de mi hijo. Bien. La ocho, ¿qué superpoderes te gustaría tener? No me digas volar, porque ya lo hacés. Uf, esa pregunta me emociona. no sé qué superhéroe sería, pero, te la contesto, ¿la dejamos? Porque la voy a terminar, la voy a sonar. No, va rápido, y si me acelero, me acelero, la verdad que, me da tristeza ver pie con hambre. Sí, 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 el superpoder de que eso no suceda. Sí, es como, como un Papá Noel, un Papá Noel que, que se alimenta, eso que. Qué grande, Marcelo. Gracias, gracias por compartir, por compartir esa emoción, y es muy lindo. Mío, el tema 2 me ha hecho una roda. Ah, bueno, vamos a la 9 entonces, ¿con qué animal te identificás y por qué? Bueno, dijiste algo del gato, pero por ahí, hay otro dando vueltas. Hoy, hoy la cigüeña, la cigüeña, porque es más de mi zona, vos no sé, pensaría bien entre la cigüeña y el cóndor, pero hoy la cigüeña, por dos cosas, una porque, me enseña a volar en térmica, y me parece un bicho, total, pero además, trae los chicos al mundo, entonces, esa sensación de ser cigüeña, y disfrutarlo vos antes que la madre, genial. Qué grande. Bueno, y la 10 es, si pudieses volver el tiempo atrás, a cualquier lugar, momento de la historia, situación, lo que sea, ¿a dónde volverías y por qué? Y si llegaba el caso, si cambiarías algo. ¿Estás jodido con las preguntas? ¿Has decidido arrancar otra lágrima? a ver, un domingo con su abuelo. Sí, totalmente, 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 qué lindo, qué lindo, vos sabés que, yo tuve, cuando nació mi hijo Donato, que te contaba hace un rato, eran bellizos, tenía un hermanito que se llamaba Simón, que falleció a los dos días de nacer, y nosotros tuvimos, tuvo como un año internado Donato, y con un montón de complicaciones, y en ese interín, fallecieron mis dos abuelitos, Julia y Tomás, que vivían en Pergamino, y yo creo que fallecieron un poco de la angustia, un poco 95 años, que los abuelos tenían, tampoco era que tenían, estaban ahí, digamos, pero, pero bueno, cuando vos hablás de un rato más con los abuelos, yo me quedé con esas ganas de, de llevarle a Donato y a Simón, o llevaba el caso a Donato, pero compartir un ratito, porque era su, viste que los viejos, los nacimientos le alargan la vida, y, y bueno, ellos tenían, muy ahí, esa, esa, cosa de, ah, viene el nieto, el nieto, el nieto del nieto, bueno, así que, bueno, gracias Marcelo, por, por compartir, bueno, todo lo del parapente, y por compartir la, la emoción, ahora viene, sí, la última pregunta, que es, muy, muy característica de este podcast, que es, un tema musical, para que quede sonando, hay mil, uno va, a veces elige uno, a veces elige otro, depende como esté, pero, hay que elegir uno, cuál elegirías vos, eh, mira, un tema que me quedó, grabado, es Mundo Ordinario, eh, cuando empecé la facultad, conocí a una persona, la llamada Martín Bortolusi, un grande, un tío, un genio, increíble, íbamos a rendir, eh, todas las materias, Martín, se sacaba 8, se sacaba 9, se sacaba 9, se sacaba 10, y era, iba a ser el ingeniero, y, y, nada, incluso, un año se fue a, navegaba en una categoría, llamada Snipe, y se fue a, a Suiza, un mundial, o, Suecia, aún llamo, coleto y viejo, fue un mundial, de, de, y, y, perdió un mes de estudio, eh, y nos reíamos, porque esa competencia, sana, y decíamos, digo, nada, acá te saco ventaja, de loco, chau, sonaste, fuimos a rendir la primera materia, 10 y 9, digo, ¿qué hiciste allá? ¿Te fuiste a estudiar? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no navegaste? Y, y un día me cuenta que conocí a una chica, en San Isidro, y, me dice, lo sabés, es un tío bastante fachero, y dicen, me cuenta la chica, ahí estaba este tema, y es raro, ¿no? Porque todos dicen, ¿con qué tema? A mí no me pasa eso de conocer a una pareja, qué sé yo, presta en la camisería, y están pasando las necrológicas, ¿no? Eso es el medio del genio, bueno, este, estaba con ese mundo ordinario, que estaba, el tema está bueno, me lo, te llamo acá, te llamo, este mundo ordinario, el mundo ordinario, el mundo ordinario para acá, está bueno, un diciembre, que va a correr al Club Orlovento, a San Isidro, y, a navegar, y, cuando va a dejar esta chica a su casa, y vuelve un 5 de diciembre, pasa por una vía, y se chocó un tren, y se terminó la historia, y ahí mueva, y bueno, y, y nada, perdí un amigo, pero, pero me quedó eso, ese tema en la cabeza, ese mundo ordinario, me rompe, me mata, pero, buen tipo, un divino, que de bastante tiempo, en contacto con la familia, no hace mucho, le pusieron ahí, en el Club de Vela, a un partito, le pusieron Marbo, por Martín Bortolusi, un tipo que hubiese sido, un ingeniero disruptivo, que es, esas cosas que a mí me gustan, a pensar distinto, además que era mucho más, inteligente que varios, que no hay que hablar, pero no, sería el, el punto de comparación, pero, pero era muy inteligente, pero además era muy disruptivo, y creo que lo que le hace falta, a la agricultura hoy, pensar, distinto, a lo que conocemos, a lo que hicieron nuestros abuelos, nos metimos con un poco la agronomía, un poquito sí, un poquito sí, y está muy bien, no íbamos a hablar, pero llegó la agronomía, está muy bien, bueno Marcelo, te agradezco muchísimo, por toda la pasión, que has dejado, con la pasión que has regado, este podcast, y este tiempo, que seguro que, la gente, los oyentes, lo van a disfrutar, tanto como yo, muchísimas gracias, bueno Juan, te agradezco muchísimo, y la verdad que, no pensé que ir a disfrutar tanto, más allá de algunas emociones, que, que me hiciste sacar, feliz de haber estado con vos, muchísimas gracias. Gracias Che. Camin' from a rainy Thursday on the avenue Thought I heard you talking softly I turned on the lights, the TV, and the radio Still I can't escape the ghost of you What has happened to it all, crazy summer say, Where is the life that I recognize, But I won't cry for yesterday, There's an ordinary world, Somehow I have to find, And as I try to make my way, To the ordinary world, To the ordinary world, I will love to survive, And it won't, In the world, I will love to survive, And it won't, And it won't, It won't, in the world, It won't, It won't, It won't, It won't, It won't,